Tu llegaste para ser mi nueva historia y ser también la luz que alumbrará mi vida Tu llegaste con tu beso manso que me dio descanso cuando más te precisé Fuiste como un pájaro rendido que decidió hacer su nido en mi corazón y el cielo para mi tuvo por fin razón por todo cuanto yo les supliqué Tu llegaste para darme nueva fuerza y te entregaste a mi tan llena de confianza como un niño en busca de cariño trajiste la esperanza que hizo renovar mi fe Tu llegaste y ahora estoy sonriendo mirando para un mundo lindo que tanto soñé Para hoy, para mañana y hasta para después pero por siempre junto a ti Tu llegaste y yo pude amar conseguí reír y conseguí llorar Y logré adormecerme de placer solo por ti aprendí a querer Ahora que tú estás capaz de mí te irás contigo yo seré feliz Ahora todo es paz porque por donde vas hay sol donde antes era gris Mi amor puedo gritar sin miedo a despertar Fue bueno ser un soñador Tu llegaste para amar y yo por fin te puedo dar todo mi amor Tú llegaste para ser mi nueva historia Y ser también la luz que alumbrará mi vida Tú llegaste con tu beso manso que me dio descanso cuando más te precisé Fuiste como un pájaro rendido que decidió hacer su nido en mi corazón Y el cielo para mí tuvo por fin razón por todo cuanto yo les obligué Tu llegaste y yo pude amar conseguí reír y conseguí llorar Y logré adormecerme de placer solo por ti aprendí a querer Ahora que tú estás jamás de mí te irás contigo yo seré feliz Ahora todo es paz porque por donde vas hay sol donde antes era gris Mi amor puedo gritar sin miedo a despertar Fue bueno ser un soñador Tú llegaste para amar y yo por fin te puedo dar todo mi amor Mi amor puedo gritar sin miedo a despertar Fue bueno ser un soñador Tú llegaste para amar y yo por fin te puedo dar todo mi amor